el futuro de la panterita alberellis está cada vez más cerca de definirse a tan sólo unas cuantas semanas de que finalice el mercado de pases recordemos que el girondán de burdeus descendió a segunda división de francia la pantera ha dicho que quiere seguir en la élite del fútbol europeo por lo tanto está a la espera de tomar una decisión en relación a su futuro en los últimos días se informó que el rennes de la primera división de francia se había interesado en elis asimismo en las últimas horas desde turquía se ha vinculado al hondureño a un grande de ese país de acuerdo a la prensa turca alberellis tendría conversaciones con el galatasaray el equipo más ganador de turquía este club por su historia y palmarés es el referente en este país ya que cuenta con 22 ligas y 18 copas además es el único club turco que ha ganado títulos europeos fue en el 2002 que levantaron la copa de la uefa y después la supercopa de europa en ese sentido la cuenta sammy jen javer experta en fichajes de este equipo señalaron que los turcos están negociando con el burdeus para fichar a la panterita el galatasaray ha recorrido un largo camino en el traspaso de alberellis esta información ha sido confirmada tanto por el club como por el jugador escribieron en su cuenta de twitter hay que mencionar que elis ya fue vinculado con otros dos clubes de turquía y con mejor presente que el galatasaray el besictas y el fenerbahce eran los más cercanos a elis pero con esta nueva información su futuro podría dar un giro inesperado hay que mencionar un aspecto negativo en este equipo y es que en la presente temporada no disputarán competencias uefa debido a que en la campaña anterior finalizaron en el 14º puesto muy lejos de los puestos de competencias europeas hasta el momento esto es lo que se sabe en relación al nuevo pretendiente de elis el catracho en una reciente entrevista indicó que hay varias ofertas y que en los próximos días tomará una contundente decisión sobre su futuro bueno amigos si les gustó este vídeo pueden apoyarme con un súper gracias o únete a través de una membresía para ver nuestro contenido exclusivo y de esta manera estarás apoyando para que el canal siga creciendo